Tienen que dejar una rueda de bici de montaña... ...el hace grande la unión ese día, lo hace enorme... ...lo que nos dice que no puede es porque se acostó muy tarde... ...a lo mejor echaba en situación normal y bien físicamente pues lo había subido... ...con los desarrollos que llevaba del criterio de la ciudad de Oliedo... ...pero él hace grande la unión ese día. ¿Te imaginas en una etapa de la vuelta romper el grupo por ahí? No, eso todavía hay que esperar, hay que esperar a que Dios me sea. La visita de José al hoy mítico puerto del Angliru... ...ha sido la puntilla definitiva para que Unipulis se decidiera en apostar por el Angliru. Él haciendo un poco honor a la épica decía que era el único puerto del mundo... ...donde se podría demostrar lo que un hombre era capaz de hacer montado sobre una montura de acero. Fíjense la cantidad enorme de público, yo no sé si mañana podremos ofrecerles supongo... ...algún cálculo aproximado que las autoridades harán respecto a la gente que ha estado aquí en el Angliru... ...pero la verdad es que de España yo creo que es la vez que más gente ha acudido a ver una etapa... ...en una vuelta ciclista a España en el mundo del ciclismo. Son mil metros finales para Pavel Tonkov que va a ser el primer ganador del Angliru... ...como Marino Lejarreta fue en sus días el primer ganador en los lagos de Covadonga. Y el Chava va a estar cerca, pero lógicamente ya el puerto se acaba para todos... ...y ya la distancia que queda al corredor ruso... ...ahí mira, ahí está, pero es que ya se está acabando el puerto. Yo creo que Chava posiblemente es conocedor, sabe que si quiere ganar esta etapa... ...según le coja se tiene que poner delante porque luego es muy estrecho y es muy difícil de superar... ...a un corredor en esa zona, vamos a decir, totalmente vallada... ...pero es que ya digo, están prácticamente a la línea de meta y va a ser muy complicado. Pero qué buena extensión final ha hecho el Chava, le tiene ahí delante. Ahí Chava lo que tiene que hacer... No parar cuando llegue. No parar, adelantarle cuanto antes, porque el hombre que entre entre las vallas... ...el primero es muy complicado porque la carretera hace unos cizac muy suaves... ...pero al ser tan estrechísima la carrera, la carretera es muy difícil que te supere. Vamos a ver si Chava tiene esa visión. Bueno, pues se ha llegado el Chava, por lo menos se ha llegado a alcanzar a Pavel Tonkov. Sí, Chava adelantale, que si no se te va. Y de momento se ha quedado ahí a su rueda, estamos... Nada, nos queda en una curva y media, ¿no?, para llegar al final. Entre la niebla ahí al fondo no se va a ver la pancarta hasta que esté encima. Tonkov probablemente ni supiera que el Chava estaba ahí, ¿eh? Hasta que ha visto que llegaba a su altura. Y vamos a ver, porque Pavel Tonkov y José María Jiménez se van a jugar ya con las cámaras fijas de meta... ...la victoria en esta etapa entre la niebla aquí en el día histórico en el que se ha subido el Angliru. Ah, la ha superado, sí, sí, la ha superado el Chava. Yo creo que Chava va a tener suerte. Se la está jugando, la moto le está estorbando allí. Y vamos a ver, yo creo que es muy difícil que superen ahí a un corredor. Chava primero, Chava, segundo Tonkov. Chava primero, segundo Tonkov. Ganó José María Jiménez en la cima del Angliru, donde casi ni se dieron cuenta de que habían llegado los ciclistas. Fenomenal, José María Jiménez. Espléndido José María Jiménez en esta finalización de la etapa, aquí en la cima del Angliru, cuando ya parecía imposible que pudiera alcanzar a Pavel Tonkov. No solo la alcanzó, sino que consiguió la victoria de la etapa. Pero vamos a seguir viendo lo que sucede en la... Fue el primero que ganó allí, en el Angliru, el Chava. Entonces yo recuerdo que había mucha niebla, había mucho frío. De repente iba Tonkov, escapado con unos metros, y surgió el Chava desde la niebla, no se sabe desde dónde, y le pasó como una moto, y fue lo que le hizo ganar allí. Yo creo que él se lo conocía, tenía una peña en Riosa, y él conocía la subida. Quieras que no, conocer un puerto como el Angliru es muy importante y eso a él en aquel momento le pudo ayudar. Y siendo una etapa que tenía, no voy a decir perdida, pero muy difícil, porque parecía que se la llevaba el ruso Pavel Tonkov, al final la ganó. O sea que cuando él ambicionaba algo, luchaba por ello y lo conseguía. Yo creo que lo que le faltó es constancia y perseverancia. La etapa del Angliru que le gana Tonkov, allí llegando entre la niebla, como aprovechando que se medio cierran allí, aprovecha un momento y la velocidad y la potencia que tenía final para ganar la etapa. Es la única etapa de las muchísimas que ganó, que le recuerdo así, como ganada de aquella manera en la que tuvo que mezclar la astucia, la inteligencia con su fuerza, con su condición. No hubo absolutamente ninguna cosa extraña. Sí que hay un coche de la organización, que no era el mío, que dificulta un poquito la entrada en meta de Pavel Tonkov, pero dificulta la entrada en meta. No era el que coja al Chava. Y de hecho yo al día siguiente, que además íbamos en avión camino de Sintero a los dos días, camino de Zaragoza, fui con Pavel y le pregunté expresamente. Me dijo, no, no, a mí no me estorbó nadie. Yo fui a lo que pude y el Chava vino a lo que pudo y me ganó. El recuerdo más bonito que te guardo es que cuando ganó el Angliru te entregué un gran cheque que era de un millón de pesetas, que se lo patrocinaba un periódico. Y bueno, ganó la etapa. Entonces ese recuerdo fue inolvidable, el entregarle allí todo un millón de pesetas, ¿no? No hay ninguna duda que es su victoria, es su cumbre, y que fue una victoria limpia y heroica, con mucha niebla. Siempre tenía algo que hacía que una cosa fuera más recordada que de otra manera, ¿no? Si es verdad, ahí apareció de la nada y dices, ostras, tío, pero ¿de dónde ha salido y tal? Y acabó ganando, ¿no? El denominador común de casi todas ellas, sus victorias y también sus grandes debacles han sido, todo ello, espectaculares, ¿no? O sea, espectaculares porque todo era así, así lo hacía el Chava, ¿eh? Ha pasado el tiempo, fíjate que desde que desgraciadamente tuvimos que llorar por su muerte, y en el anguirus siguen hablando del Chava, incluso hay una peña del Chava, y el Chava está por Montera. Eres tú, Chavacano. Cual ave fin y serrante, más no androides sino humano, renace de cenizas ardientes. El Chava, sí, yo, Chavacano. Me enterraréis bajo un foso, me mandaréis a galera, criticaréis mil veces mi estampa mientras la espalda tuerza. Pero esperad, impacientes, ilusos, esperad a que alce la mano, entonces vendréis a aplaudirme. Miradlo, diréis, es él, Chavacano. Os conozco demasiado, bandidos, pero no sois vosotros mi mal. Son las piernas, mi sangre, mis latidos, mis armas, mi querido arsenal. Quienes sufren, quienes si quieren o no, hacen camino. Pero no hay rival, Jiménez, no pienses. No es nadie, ni siquiera tu cuñado. Tu único rival eres tú, Chavacano. Y subiendo por laderas, excitando tu ego, conjurando al mal, buscarás tardes de gloria, días de nunca olvidar. Pero encontrarás pozos oscuros, luces que no verás jamás. Y te dirás con aire cansado, hoy no eras tú, Chavacano. Mas llegan vientos alpinos que levantan cenizas al vuelo. Y bajo ellas brasas, rescoldos que soplas, salza la llama al cielo. Y besas con rabia tu mano, hoy serás tú, Chavacano. Lo más duro que tiene un deportista es faltarle los aplausos y el ambiente que tiene cuando eres figura. Y de golpe y porrazo luego que te vean los mismos y no te saluden. Eso es fatal. Hay gente que lo sabe llevar mejor, que lo sabe asimilar, hay gente que no. Casos de deportistas que no han sabido llevar el día después, tenemos desgraciadamente varios. Y me parece que el caso del Chava puede estar un poco ahí. La conexión con la gloria, con el calor de la afición, cuando se empieza a perder, hay deportistas que no lo asimilan. Cuando las cosas no van bien y ganamos, eres un fenómeno y todo eres bueno. Cuando las cosas no van tan bien, pues nos olvidamos y empezamos a decir cosas que no vienen a cuento. Es decir, que tratamos a veces, igual que levantamos a una persona, luego hacemos de él un juguete roto. Y yo creo que eso es lo que pasó a lo mejor en la recta final del Chava a partir del 2000. Porque el ciclista, que es un ser absolutamente sacrificado, porque es como bajar a la mina cada día, por eso no es nunca cómodo ni sencillo que alguien venga y te meta un gol. Pero el Chava, como era como era, era la ley del mínimo esfuerzo. Aunque decir esto, porque el ciclismo, el que llega al último, tiene tanto mérito como el primero por la paliza que se da, pues el primer villano que llevó se lo llevó a su viña. Y ahí destrozó muchas vidas. Ahí hay una época que prácticamente él desaparece, que no hay manera de contactar con él. Que dejas además que sean los más próximos los que de alguna forma lo gestionen. Sí que cuando se va a la cobatilla para ir al hotel de Dale Cubino y todo esto, yo ahí digo, coño, mira. Él además estuvo montando, iba allí por la zona de Béjar, donde Cubino al hotel y se llevaba la bici para seguir montando en bici. Pasa que la fuerza, tanto física como psicológica, yo creo que nunca la recuperó. Cuando yo tuve noticias de esto, fui a verle, claro, es más, no solo fui a verle, sino que como sabía que estaba haciendo un esfuerzo para intentar volver a montar en bicicleta, pues me encontré a un tipo animado. Estaba bastante gordo, normal, porque llevaba tiempo sin entrenar y sin hacer actividad, pero fue curioso porque habíamos quedado en el hotel de Dale Cubino y me la encontré de camino hacia allá en bicicleta. Yo pensé que estando como estaba, pues que se había concentrado para cuidarse un poco, para alimentarse, para hacer gimnasia, etc. Para curarse, para desintoxicarse físicamente de lo que le había llevado a esa situación, de escaso trabajo y mucho abandono. Y me la encontré ya trabajando en bicicleta, gordo, iba allí camino con un viento que pegaba de cara espectacular de la zona donde estaba, donde estaba precisamente concentrado allí con Azucena y con alguna gente en una casa rural, estaba allí encerrado como un monje, llevando una vida espartana, etc. Y él se empeñó en subir la cobatilla. Y para allá que fue y para allá que subió la cobatilla. Y en ese momento nadie sabía que era el Chava Jiménez, nadie le identificaba, porque ni yo mismo, solo cuando pasé al lado del coche y miré me di cuenta que era él, cuando iba entrenando. Y se subió la cobatilla y se pegó su sofocón y venía hinchado, rojo. Le vi como un hombre medio vencido físicamente, pero a quien sin embargo a la cabeza le decía yo tengo que seguir en esta profesión. Y él quería, quería e incluso decía, mira, un día me enseñaba un recorte de periódico, dice, mira, me quiere coger pantán y tal. Pero resulta que eran los dos igual los hombres. Yo quería pensar que él podía volver a correr. Imposible. Pero sí, descarado, imposible. Yo tenía esperanza de que eso volviera, pues quedara de lado y él pudiera volver a practicar el ciclismo al más alto nivel. Ya hemos visto que no, evidentemente se ve que el destino estaba marcado para que no fueras. Yo me quiero quedar con todo lo bueno. Sé que cuando pierdes a un chaval y de la manera que él se fue, es muy triste, ¿no? Es muy triste. Pero bueno, pues también él a mí un buen día me dijo, me dice, Eusebio, que mi objetivo en esta vida no es llegar a los 70 años, ¿no? Entonces, bueno, dice, yo voy a hacer disfrutar con lo que hago y ya está. Entonces, bueno, pues como todo es respetable y bueno, lo que sí sé es que porque compartimos muchos, muchos grandes momentos que él en su vida deportiva y personal, él disfrutó mucho. Él fue durante mucho tiempo feliz y fue muy duro, fue muy duro el final, pero yo sé que en el corto espacio de tiempo que estuvo, realmente disfrutó muchísimo de la vida. ¡Gracias! Por la forma de correr de Jiménez en esta vuelta, su agresividad y su permanente búsqueda de victoria, pues se está convirtiendo un poco en el chico de moda, ¿no? En el ciclista de moda. Yo creo que se merece esta victoria, la está celebrando. Es que es un gesto que lo dice todo, ¿no? Ese gesto es impresionante. Son unas imágenes preciosas que muestran eso que es ganar. Son unas imágenes preciosas que muestran eso que tiene en este curso.